¡Vean! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, la situación. Esto sucedió afuera de la precarretoria oficial 179, este camas en el Estado de México. La señora según llegó para intentar calmar el inicio de la pelea, pero las chamacas se alocaron más y ahora se dieron todas contra todas. Las señoras, por supuesto, no se aguantaban y manazos una y otra y arañazos desgreñadas de todo. Y las chavitas de por acá grabando y las otras gritando que las rocas y todo. Pero una vergüenza, una vergüenza total de este tipo de situaciones y yo pidiendo que por favor una mamá nunca se metiera en un nivel que no tienen nada más y ahora no es más vergüenza. Gracias. 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 Gracias.